Un mes, un mes y medio, en febrero, máximo marzo, se realizó la operación del cable. Hoy nos encontramos con la sorpresa de que ya no hay ninguna cabina del cable aéreo Siloe en el aire. Todas han sido bajadas hacia la estación Cañabralejo. En el octavo día de la nueva operación de este sistema, lo suspendido acá en la ciudad de Cali, precisamente en Siloe.